Hola les saluda Iván Sánchez de Servicio Orion y pues bueno en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que viene siendo una falla en un Renault y viene referente al sensor de oxígeno, el fallo viene directamente en que nos marca un testigo que dice revisar sistema antipolución y ahorita bueno tenemos simulando lo que es el fallo ya encontramos el problema encontramos que el sensor posterior al catalizador porque aquí no nos lo marca como banco 1 sensor 2 o banco 1 sensor 1 o banco 2 sensor 1 aquí no lo marca como anterior y posterior, el anterior es el que viene antes del catalizador nos indica este que sería el sensor 1 de cualquiera de los dos bancos este nos indica como está quemando pues lo que viene siendo los inyectores, como están quemando y como están trabajando si tiene mezcla rica, si tiene mezcla pobre y posterior pasan por el catalizador estos gases y de nuevo tenemos un sensor de oxígeno este sensor nos mide la eficiencia del catalizador, es decir si el catalizador todavía se encuentra en buen estado o si ya no sirve o ya está bajo del umbral antes de que lleguemos a tener problema de que se pueda tapar el catalizador en el vehículo pues bueno aquí nos aparece cuando nosotros abrimos el switch nos aparece una leyenda de que dice test de funciones del vehículo y ahí nos va a marcar ahorita ok cuando no nos aparece el check una llave inglesa aquí en amarillo y nos dice fallo en sistema antipolución si mal no recuerdo no tenemos códigos de falla y aquí mencionamos algo que siempre decimos cuando nos preguntan ¿qué puede tener mi vehículo? hay que revisar nosotros tenemos ahorita simulando lo que es el segundo sensor de oxígeno es de cuatro cables, dos cables son para la resistencia precalentora esto porque lo hace o porque lo tiene el sensor de oxígeno para que caliente el sensor por el tipo de pues material del que está construido la sonda trabaja mejor en caliente entonces le meten una resistencia que normalmente tiene un positivo directamente de un fusible y la tierra se encarga de switchar, switchar es prender y apagar rápidamente lo que es la tierra para que se cierre el circuito y la resistencia empiece a tomar temperatura obviamente la computadora monitorea esto y pues ¿qué va a pasar? que la va a tener a cierta temperatura cuando esta resistencia ya no prende o ya está quemada, ya está abierta obviamente nos va a salir ese famosísimo código que creo que es el P0131 que dice elemento calefactor del sensor tal abierto o 12 volts o tierra corto a positivo corto a tierra dependiendo como nos lo maneje el escáner o la marca ese es un fallo y el otro que es el que estamos viendo hablamos dos cables, los otros dos, uno es para la sonda y otro es la tierra del sensor nos ha tocado que conectan cables, siguen código de colores y resulta que conectan al revés estos dos cables y aterrizan lo que es la sonda y pues empieza a trabajar mal aquí tenemos una cuestión, tenemos tierra y tenemos corriente o más bien el voltaje de referencia para la sonda si nosotros vemos ahorita aquí en el escáner no tenemos códigos de falla pero si nos vamos a lo que es la tensión de los sensores vamos a ver esto ajá, ahí es como si estuvieran desconectados aquí hay una prueba como comentarlo si estos dos cables pueden pasar siempre lo hemos dicho puede ser línea, puede ser el sensor, puede ser hasta la computadora nosotros vamos a hacer una prueba aquí nosotros ahorita vamos a ir para abajo vamos a mostrar, tenemos el conector original ahora sí que el sensor original conectado y tenemos otro sensor conectado ahí en paralelo por así decirlo porque el otro no está funcionando ahorita ven, yo voy a nada más darle unas vueltas al sensor para que vean que está conectado los dos voy para abajo voy a darle nada más para que no haga mucho ruido lo voy a prender tantito y lo voy a dejar conectado y van a ver que no me da código de falla posterior a eso le voy a desconectar con el que estamos simulando y vamos a ver cómo nos arroja el código de falla vamos a hacer las pruebas allá abajo bueno aquí está tenemos los dos sensores tenemos aquí el que es del vehículo está conectado y tenemos aquí el otro sensor el otro sensor nada más lo que es la resistencia no está conectada y lo que es la sonda está conectada si vemos tiene un color gris y un negro lo mismo que el original pero ahí ven que están atravesados con alfileres lo único que quiero hacer aquí es para que no genere tanto ruido aquí en el escape le voy a dar unas vueltas es más así está bien pero fíjense ahorita están tocándose entre ellos vamos a meterle un cartoncito aquí bueno vamos a hacer que se toquen ahí están tocándose los dos alfileres vamos a ver qué nos arroja el escáner y vamos a hablar acerca de esto miren ahí está en cero y vamos a quitarle un alfiler a esto así como está vamos a quitarle este alfiler ahí desconectamos el cable gris y vean qué es lo que pasa qué es lo que tenemos aquí o qué es lo que nos indica esto vamos a apagar tanto la luz bueno esta prueba que hicimos ahorita prácticamente nos indica que el cableado está bien porque cuando nosotros juntamos los dos los dos alfileres es como si estuviéramos cruzando las líneas y por ende tenemos el voltaje de referencia y tenemos la tierra por el otro lado si no tuviéramos el voltaje o no tuviéramos la tierra seguiría dando estos estos dos valores ahí ojo ahí es una prueba que pueden hacer si no nos dan esos si no se va a cero alguno de los dos cables está abierto si buscamos y en la punta desconectamos el sensor y no tenemos el voltaje que vemos aquí en el sensor obviamente la línea del voltaje de referencia es la que está abierta si por el contrario metemos y buscamos tierra o si la tierra y no la encontramos quiere decir que la que está abierta es la de tierra pero ojo no en todos los casos es lo mismo no en todos los vehículos y en todas las marcas es lo mismo ojo con eso para que tengan cuidado entonces ahorita vamos a ver no hay códigos de falla ahí prendí el vehículo y vamos a esperar a ver que es lo que nos arroja aquí miren ahí está obviamente es porque yo desconecté el cable voy a volverlo a conectar voy a borrar códigos y voy a volverlo a encender para que vean como con el otro sensor no nos arroja el código de falla ahí están conectados lo atravesé uno antes para que no tengamos que poner nada y vamos a hacer ahora la prueba arriba nada más para que vean nosotros conectamos así bueno ahí está ahí vamos no tenemos códigos de falla volvemos a entrar no hay mensajes de fallo volvemos a entrar no hay mensajes de fallo no hay mensajes de fallo no hay mensajes de fallo como ven ahí ya tenemos todo para que para que el sensor trabaje y miren ahí está y pues bueno prácticamente ahí está el diagnóstico de este código de falla lo que no tiene el vehículo a lo mejor es que el sensor se dañó y ya no tiene ya no le llega la tierra entonces pues ese sensor ya no tiene solución más que cambiarlo como ven ahí está no hay códigos de falla ya y pues vamos para abajo para que vean vamos a apagar el vehículo para que no se caliente y pues vean que realmente nada más lo único que hicimos fue conectarlo y no hubo otra cosa que hiciéramos ahí en el en el vehículo ahí está conectado voy a prender la luz y ahí está conectado ahí están los dos y pues bueno como les comento siempre en todos los videos en todas las preguntas que me hacen es necesario revisar por dos cuestiones cada caso es un caso esa es la primera a que me refiero con esto cada caso por muy similar que sea el otro no tiene la misma solución este caso puede haber sido cableado puede haber sido computadora o puede haber sido el sensor que es muy raro computadora pero llega a pasar y la otra la más importante es me ha tocado que les cambian piezas y pues realmente luego también no meten piezas de calidad o no meten el mismo número de parte y pues obviamente si no es el mismo número de parte no va a quedar es por eso por lo que siempre les comento y no hay que demeritar también las situaciones y los trabajos entonces pues bueno este fue un diagnóstico de un código de falla relacionado al sensor de oxígeno los que son pasando el catalizador espero que les sirva esta información y pues bueno ya vieron unas pruebas muy rápidas muy sencillas pero para eso requieren escáner se requiere equipo entonces pues bueno les saluda Iván Sánchez de Servicio Verón y nos vemos hasta el siguiente video recuerden suscribirse al canal dejar su dedito arriba y pues bueno activen las notificaciones y lo estaremos leyendo en la caja de comentarios nos vemos hasta el siguiente video este fue un fallo de un Renault con daño en el sensor de oxígeno